Un fuerte incendio se registra en estos momentos en Celaya, Guanajuato después de que el conductor de una pipa cargada de gasolina perdiera el control y se estrellará contra unas viviendas del fraccionamiento Galaxias del Parque. La circulación de la carretera Querétaro-Salamanca se encuentra cerrada. Eso es muy pronto para conocer del saldo de fatalidades sin embargo ya se encuentran ahí los cuerpos de emergencia.